Muy buenas, soy Andrew y bienvenidos a Dark Souls 3. Hoy os traigo una colección de clips de mi último stream, en algunos de los cuales nos enfrentamos a un par de sucios hackers. Antes de empezar, un aviso súper rápido. Recientemente me he convertido por fin en partner de Twitch, y lo celebro hoy mismo, el día de publicación de este vídeo, con un especial 24 horas en directo. Es la primera vez que hago uno y honestamente temo que termine en catástrofe, pero aún así me gustaría mucho que os pasaseis para poder agradeceros personalmente el haberme acompañado hasta donde estoy. No es el final del viaje ni mucho menos, pero sí que es verdad que mucha gente que se lo propone jamás termina llegando a este punto. Jugaremos bastante Dark Souls 3 evidentemente, pero también Sea of Thieves, Dead by Daylight y otras cosas que me habéis ido pidiendo. Tengo programado hasta un taller para pequeños streamers para que podáis preguntarme todo lo que queráis saber acerca de cómo es hacerse con el partner en Twitch. No os entretengo más, gracias por ver el vídeo y nos vemos en directa. De hecho me he planteado... Sabo Detected. ¡Uh! Tenemos un chetero, pero de los gordos además. Este hombre, esa alerta solamente suena cuando el cheto es gordo, rollo muy tocha. Lo que le pasa a este hombre es que tiene 100 en todos los stats. Habéis oído bien, el nivel máximo del juego que permite el videojuego es 802, y el nivel de esta persona es 811, por eso ha saltado la alerta gorda, código rojo, cuidado que viene. El señor de 100 en todos los stats, 100, que el máximo que se puede subir es 99, pero tiene 100 en todos. Así que está al nivel 811, bro. Le van a banear el próximo martes, porque esto sí que es stats imposibles que te detecta FromSoftware por ello y te banea. Me avisa de que no es el anfitrión, el chetero es un espectro, así que voy a encontrarme con ellos, y quear con el Blue Sentinel al espectro, que de hecho se llama AiduPVP. Y es muy interesante el hecho de que se llame AiduPVP, porque AiduPVP es el nombre que tiene por defecto. ¿Estás a punto de morir teniendo 100 en todos los stats, compañero? Vale, no, ya decía yo, digo, iba a ser muy triste. AiduPVP es el nombre por defecto que tiene una partida guardada muy famosa que te puedes bajar de internet. Y que... Tiene todos los objetos, y puedes básicamente hacerte el personaje que tú quieras. Este tío no solo se ha instalado una partida guardada que no es la suya, luego encima la ha hackeado para tener stats inventados en ella. Te cagas. Ni siquiera me hace falta hackear al hacker, puedo matar a este tonto, porque el hacker tiene muy poquita visión de juego. ¿Quién nos iba a decir, no? Que el hacker iba a ser en realidad secretamente manquísimo al videojuego. ¿Ha dejado a su anfitrión completamente solo? Aquí la tenemos. Tengo curiosidad por saber cuánto daño me hace, pero a lo mejor me one-shotea con uno de esos vestigios. Es súper malo, sin embargo, tío. Me pregunto si podré matarle. Teniendo 100 en todos los stats. Todo estaba a punto de hacerlo en backstab. De hecho, se lo he hecho. Tiembla. Tiembla. Tu honor está en juego. Dos contra uno. Nivel literalmente imposible de conseguir en el juego. 811. 100 en todo. Y te mueres. Contra un invasor. Con una build legal. Usando un arma con la que empieza una de las clases starter del juego. ¿Cómo de triste? ¿Cómo de triste tienes que ser? No puedo demostraros de ninguna forma que el tío estaba cheteando, excepto esa alerta que ha sonado. No puedo enseñaros sus stats, ahora que ya está muerta. Pero ponía eso. Nivel imposible. 811. Todos los stats al 100. Eran de habla hispana. Bogotá-Colombia. Bonitos 100 puntos en todos los stats. Supongo que la próxima vez deberías probar con 200. Publicar comentario. Y ahora si me disculpáis, tengo una invasión que ganar. Menos mal que tenía puesto el anillo de la gata. Ni siquiera sabía que esa caída era sobrevivible. Supongo que para que nadie sospeche de que todo el mundo le hace como un pixel de vida cuando debería hacerle mucho más. No quería hacer eso. Quería bufarme el arma. Hola hijos de puta. ¿Os acordáis de mí? Me intentasteis asesinar sin piedad. He llegado para cobrarme mi revancha. No me lo estáis poniendo fácil. ¿Teníais abierto el atajo? No, pero creo que sobrevivo. Una pena que no todos podamos decir lo mismo. ¿Y bajáis el atajo? De puta madre. Me ponéis más fácil el seguir presionándoos. Hola. Pensaba que era el agarre este de fuego. Stop. No más. Mi cuerpo no puede soportar tantos R1s. Y tantos parrís al aire. Ok, señor achita piromancio. Tú y yo tenemos que hablar, yo creo. Pero tronco, no puedes estar tirando parrís por ahí, implicando que sabes lo que estás haciendo y luego pegarme 3 R1 seguido, bro. Ok. He podido hacerle otro parrís ahí, pero he asumido que había aprendido. Basta. Que me agobio en espacios tan cerrados. Otro azul más. Al menos ya no puede volver su compañera, aunque era bastante mediocre. Acabo de leer, si no me equivoco, que el azul se llama FB o me lo he imaginado. Me cago en todas tus piromancias. No en esa, en todas. En todas las que has tirado y en las que estás por tirar, cabrón. En cuanto se duerme el anfitrión o vaya a reinvocar o algo así, te falta campo para correr. Mientras casteas esas mierdas. Se ha caído el otro azul, creo, por un barranco, me ha parecido ver. Vivian. Nice. Nice. ¿Qué creíais, que no? ¿Cuándo era que sí? Solo por si acaso. Sabía que no iba a colar, pero por si acaso intentaba hacerme un roll, que he inventado. No. Ok. Casi. Te pillé. Al suelo. Al suelo con vosotros, desgraciados. Creo que, al menos en el más alto nivel, el más equilibrado y el más divertido en el que invertir tiempo es el 3 ahora mismo. Sobre todo porque el 1 ya no lo juega nadie. Esta persona se llama Xioni Changren. Así que seguramente no sea fácil abatirle. Este... El 1 creo que es el que tiene la mejor campaña de un solo jugador. Ningún Dark Souls me gusta más pasármelo de por libre, haciéndome la build que me apetece jugarlo por la campaña y nada más que el 1. Y el 2 fue el que más me gustó a mí pasarme en cooperativo. Porque como hay tanta densidad de enemigos y los arcos son viables, la magia es viable, las piromancias son viables, los milagros son viables, todo es viable. El dual building también le da mucho juego. Puedes hacerte un grupo de como 2 o 3 amigos, cada uno con una build completamente diferente. Y todo el mundo tiene enemigos que matar todo el rato. Me gustó un montón pasarme el DS2 cooperativo. Creo que es mi Dark Souls favorito para jugar en cooperativo. Para pasárselo con un amigo. Así que yo creo que eso, cada uno gana en una cosa. Creo que no hay mejor Dark Souls excepto si dices, a mí es que me encanta jugar solo a los Dark Souls. Vale, pues entonces a lo mejor piensas que el 1 es el mejor, porque es el mejor en eso, en mi opinión. Va. Muchas gracias, Loigle. Hola. ¡Uh! Vale, esto es muy peligroso. Eh, la espada esa de Farron, combinada con un Ultra Arma, es de las combinaciones más peligrosas que te puedes encontrar en una invasión. ¿Por qué? La espada de Farron te puede mantener inmovilizado mucho tiempo. Y forzarte a que te comas uno o dos golpes de la Ultra Arma. Y eso es catastrófico. Adelante. Dale al tercer L1. De gracia. Ten huevos. Este hombre tiene el tiempo de reacción de una patata. ¡Oh! Tenía esta mina. ¡Qué mala suerte! Aún así le di. ¡Ojo! Este tiene mejor tiempo de reacción. ¿Veis lo que os digo? Me ha inmovilizado suficiente para que venga el tipo del mazacote este y me pegue un golpe garantizada. Eso es lo peligroso. ¿Qué puede pasar? Nice. Dale, dale. Sigue, sigue intentándolo. Que acaba saliendo. ¡Ah! Rodé mal. Buah, el parry de subida va a hacerse este hombre, eh. Dale, dale. Dale, nice, nice, nice. Buen parry. Va, a la siguiente sale, eh. Sigue practicando. ¿Y tú qué? ¿Cuál es el plan? ¿Quién es ese? ¿Un espectro? ¿O un azul? ¿Quién es este? ¿De dónde ha salido este gamba? ¿Es el anfitrión este y ha estado confundido todo este tiempo o qué coño? ¿Quién es esta persona? ¿Otro azul? Ah, vale. No he visto la notificación. ¡Ah! ¿Neblina pestilente? No, asustar. Qué guapo, tú. Llevo una build de sigilo. ¡Oh! No hay segundo golpe. Nice. Rango de brazuco ahí. Nice. Dame motivos para no sentirme mal conmigo mismo si pierda. Ese scuba no tiene parries, ¿no? Ok. Backstab. No te lo crees ni tú. Llega a salir eso. Y es que sale el ordenador por la puta ventana. ¡Compañero! ¿Llevabas el arma a una sola mano? Curioso. ¿Cómo va la racha? No llevamos la cuenta, pero llevó un tiempo sin. Tenemos otro de los hackers tochos. Ah, no. O sea, el anfitrión es el que está cheteando. Tiene más nivel que el que el juego se cree que tiene. Sus stats suman más de lo que deben. Vamos a ver si podemos spankarle a este también. Está al lado del boss, así que igual no llegamos a tiempo. Pero que sepáis que el anfitrión está cheteando. Podría antichetear, pero en principio lo único que sabemos es que tiene los stats mal colocados. Ah, sí. Muy bonito el roleplay. Sí. Mi parte favorita de... Te has hecho un personaje chetado, pero no te sabes vueltear personajes. Y tienes una mierda de clase. ¿Es eso lo que está pasando aquí? Creo que es lo que está pasando. Roxy es un poquito nueva. Pero me parece que esta persona, literal, que se ha cheteado stats. Pero se los ha puesto donde no es, bro. Ya que te hackeas el personaje, ponte más vida, cabrón. No más daño. A lo mejor la idea es que me mata de un golpe, pero para eso tienes que conectarlo, tío. El mejor DPS es un DPS vivo. Vaya panda. Vaya panda. Yo creo que es una buena invasión con la cual dejar de transmitir por hoy, chicos. Iba a quedarme más tiempo hoy porque quiero empezar a transmitir 4 horas al día en lugar de 3. Cuando transmito es uno de los objetivos que me marqué para cuando me sacase el partner. Pero qué pelos, eh. Quiero estar al 100% para el especial 24 horas que se viene el próximo lunes, por si no os habéis enterado todavía, por cierto. Así que creo que va a ser como a partir del lunes cuando empiece a transmitir 4 horas en vez de 3. Va a ser como el directo que va a marcar el nuevo horario, ¿no? ¿Qué os parece?